¿Qué es la cooperativa de vivienda, crédito y consumo, amigal y limitada? Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura Más emoción, más diversión, más para disfrutar Diversión, emoción Arena Maipú Arena Maipú Sentí el entretenimiento Elegance, alta etiqueta, alquiler y venta, smoking, jacket, leviton, trajes a medida, hipólito y rigoyen, 819, cava, 4343, 8324 Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería, resto, bar Reconquista y la Valle Buenos Aires La Juana La Juana Restaurante, gourmet, autoservice Perón 302, Buenos Aires Rodríguez Peña Gallery Objetos de arte, moblaje y antigüedades Compramos antigüedades con absoluta reserva Rodríguez Peña Calvi Con gusto atenderemos su consulta al 15-4992-2135 Problemas en su empleo? Lo han despedido? Le pagan en negro? Ha padecido accidentes de trabajo? Los doctores Aldo, Juan Jiménez y Daniel Salveti Están a su disposición para asesorarlo en defensa de sus derechos Consultas laborales, divorcios y sucesiones No duden en contactarnos por WhatsApp al 11-62-82-2679 Queremos ver el desafío ¡Sí! 확 ق Provelo거든요 ¡ wn Some bacteria ơi! ¡vengoни! ¡Vengo de acá! ¡vengo de acá! ¡vengo de acá! ¡Gracias! ¡Vengo de acá! ¡Vengo de acá! ¡Vengo de acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a Por el Tango. Y hoy la visita es la de una cantante, de las más importantes, diría yo, cantantes contemporáneas de música popular, por cierto, con acento en el tango. Me refiero a Mónica Sachi. Yo no merezco este castigo de estar muriendo mientras vivo, querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor. Arrodillarme ante tu boca, pedir perdón con pasión loca, besar la mano que me azota y darte en cambio el corazón. ¿Por qué morir así hasta el martirio si este amor es un delirio sin cordura ni razón? ¿Por qué si beso el suelo que tú pisas y si borro así tu risa, siento alegre el corazón? Porque si te has burlado de mis sueños es que pongo tanto empeño en quererte y perdonar. No sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más. Arrodillarme ante tu boca, pedir perdón con pasión loca, Besar la mano que me azota y darte en cambio el corazón. ¿Por qué morir así hasta el martirio si este amor es un delirio sin cordura ni razón? ¿Por qué si beso el suelo que tú pisas y si borro así tu risa, siento alegre el corazón? Porque si te has burlado de mis sueños es que pongo tanto empeño en quererte y perdonar. No sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más. Una mentira que me diga que me quieres nada más. Y llegado hasta tu casa. Y llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Si al llegar hasta el umbral Un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el suyal, el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quieto de nadie Que me digas si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy He vuelto arrepentida A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada Me responde en la cruz de tu candado Por tus penas yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima, una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el suyal, el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quieto de nadie Que me digas si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy He vuelto arrepentida A buscar Tu amor Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que eso no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos Que llevo contigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay mujer que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuya como tú eres mío Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Más sueño que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mía, por siempre, solo mía Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes, seguros y adecuados A las necesidades de sus asociados Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal Aje, Sociedad de Bolsa, con la cultura Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros Magallanes 891, Primer Piso, La Boca, Cava Bien, aquí estamos de vuelta Y ahora, por suerte Recuerda que no hace tanto Estuvimos también en este ámbito tan privilegiado Cuál es el taller de Andrés Bestar Mayo, ¿no? Y entonces, para entonces Habíamos quedado Que él iba a convocar Artistas y referentes De esta ciudad Dentro de la ciudad Que es La Boca Este mundo tan particular Decíamos el otro día Tan bello Con tanta historia Tan personal ¿Verdad? Y entonces hoy Acercó a un artista plástico de Fuste A Marján Grum Buenas noches Bienvenido Muchas gracias por compartir este rato con nosotros Gracias por invitarme A estar lindo y bien Andrés, a vos no te digo nada Ni te digo bienvenido ni nada Porque es tu laburo No, y además estoy en casa Estamos en el taller Y me alegra, bueno Recibirlos Y en este caso Marján Que es un artista autodidacta Bien definido desde La Boca Es una persona que se hizo a sí misma Y que ha hecho un trabajo para la cultura Tanto de la República de La Boca Como de la Ciudad de Buenos Aires Muy interesante Porque ha desarrollado desde la escultura Y desde la pintura Desde las artes plásticas en sí Porque domina varias áreas Este Un centro cultural Ha transformado uno de los pocos conventillos Que todavía quedan en la República de La Boca Y los ha destinado a la cultura de Buenos Aires Así que con Marján Tenemos como para hablar un rato largo De todas sus proyecciones De todo su trabajo Marján, ¿y cómo es entonces? Vos sos esloveno de origen, ¿verdad? Yo soy esloveno Yo soy nacido en esloveno Ajá Y has llegado a la Argentina Aquí en la Argentina Llegué cuando tenía 10 años 10 años Pero cuando llegué a la Argentina Primero empecé a vivir en Ramos Mejía Y después nos mudamos Porque mi mamá compra un pequeño terrenito En San Justo A los dos años Nos mudamos a San Justo Y después Compramos ya cuando teníamos Después que pasaron 10 años Acá en la Argentina Compró a mi mamá también Una casa más grande en Castelar Siempre al oeste Sí, siempre al oeste Sí, porque también Bueno, yo soy casado con dos hijos Y cuando nos casamos También estuve haciendo una casita Muy pequeña New to Saint Go Así que todo con el esfuerzo Del trabajo De cada un tanto de mi señora como mi hijo Y cómo nace esto Casi es una irreverencia Cómo nace el arte en vos A partir de Bueno, el arte nace A partir de necesidad De hacer algo Porque como ya dije Yo ahora primero era músico Pero la música por ahí Me llevaba demasiado por caminos Que no me convenían ¿No es cierto? Entonces dejé eso Porque incluso El instrumento que tocaba Dije nunca más voy a tocar Si dejo De tomar ¿No? De alguna manera Bueno Sucedió eso Es una regla que le voy a contar De mi mamá Nosotros somos católicos ¿No es cierto? Mi mamá siempre iba a la iglesia Lo único que le pido a Dios Que Mario deje de tomar ¿No? Bueno Me vio dejar de tomar Así que Tenemos que creer Que algo más arriba hay ¿No es cierto? Por supuesto Y como llegas a Caminito Y a Caminito también Empezamos a buscar Primero Alquilar algo Como para Porque tenía mucha obra Y en Ituzaingó Nadie venía a ver Tampoco la obra Porque uno cuando trabaja Le gusta mostrar también ¿No? Sin duda Que la gente participe De cada obra que uno hace Así que yo me Dijimos que con mi señora Vamos a tener que cambiar de lugar Porque en Ituzaingó Nadie venía a ver Nadie me conocía O sea que Es bueno para Para mi ego Que me conozcan más ¿No es cierto? Así que bueno Un día estuvimos caminando Acá por Caminito Por La Boca Yo antes no lo conocía Mi señora Sí Pero antes nunca fui ¿No? Porque era muy cerrado Muy Siempre me quedaba En otro lugar Más para el lado Del oeste Y todo eso Entonces Necesitábamos comprar algo Como O comprar o alquilar Mejor dicho Para poder guardar la obra De alguna manera Entonces En esos tiempos Conseguí Un departamento Que todavía los tengo Hoy Hoy ¿No? Y Para poder guardar Por lo menos la obra Porque ya en caso No podíamos movernos Para ningún lado Pero después Aparte De toda la obra Que yo estuve haciendo También había Un inspector En Caminito Que nosotros Antes Era una feria De artes plásticos Bueno Sigue siéndolo Pero está muy decaída En este momento Y me invitó ¿Por qué no Para no participás Llevas seis obras Al centro cultural Ahí San Martín Sí San Martín Que está en Paraná Bueno Entonces un día Agarré Y fui Llevé seis obras Bueno Le gustó Y bueno Entonces de ahí Me empecé a Participar De la feria De artes plásticas De Caminito Entonces bueno Ya que estábamos ahí Entonces me parece Que lo mejor Que podíamos hacer Es mudarnos De alguna forma A ver si podemos Alquilar también Otra cosita Para vivir No solamente Para huar Así que De casualidad Había un conventillo Todo deteriorado Incluso En el boletín Techin 1987 Creo que fue Que decía Que es casi Recuperable El conventillo En realidad Fue casi Recuperable Porque yo Lo que lo pagué Digamos Arreglarlo Porque nosotros Cuando teníamos Que cambiar Una madera Digamos A otros conventillos Que los tiraban abajo Y compraban Las mismas maderas Para que quede Todo de la misma forma Como estaba Así que bueno Y lo refaccionamos También bien Arregladito Y ahora Incluso Ahora tenemos Nosotros Los compramos Todo Y ahora Por ejemplo Tenemos toda Una exposición Mía Y de señora A veces Invitamos también Algunos A participar Como incluso A él Que creo que Era la noche De los museos La noche De los museos Participamos Nosotros también Participábamos Un par de años En la noche De los museos Pero como vimos Que por ejemplo El gobierno Mucho interés No tenía Por lo menos Una parte nuestra Porque necesitábamos Algún policía Digamos Hasta Caminita Iba bien Pero para este lado Estábamos como solos Entonces Estar de noche Solos ahí Con gente Está bien Pero igual No sabés Quién viene Como viene Entonces No podemos Seguir participando De este evento Nosotros nos gustó mucho Porque una sola vez Durante Desde las 8 Hasta las 3 De la mañana Venimos 1700 Caramba Qué convocatoria Pero tuvimos que dejar Justamente por eso Porque no había Ningún No había señal Donde tenían que ir Así que bueno Tuve que dejar ¿Dónde podemos invitarlos? ¿Cómo es la dirección Del lugar Del museo tuyo? Y el lugar Garibaldi 1429 O sea que todos Los que se aproximan A Caminito A la vuelta De Caminito Se encuentra El local De Marjan Marjan Según tengo entendido Trabajás con materiales De lo más eclécticos Lo que más me gusta Es el metal ¿No? El metal Y que son cosas Que tira la gente Muchas veces Y otras veces También armo yo Chapa repujada O soldar O soldar pedazos De chapa De diferentes formas Para también Hacer alguna obra ¿No? Ahora más un tiempo Atrás hice Algunos Porque tuvimos que También cambiar En el conventillo Porque tiene Un metro cuarenta De altura Y está por abajo Tiene quebrachos Entonces tuve que cambiar Algunos pedazos Y los corté Para pues Arraigarle otro pedazo Más mejor Mejor Estaba muy gastado Y con esos pedazos También hice Algunas esculturas Siempre me pregunté Pero por cierto Que la mejor respuesta Va a ser la tuya Si el trabajar Esto de reciclar A partir de De cosas Encontrar en la calle En fin Y transformarla Si da una emoción especial A trabajar Un material virgen Ya con Con el fin ese Bueno Lo que pasa es que Por ejemplo A mí El metal Yo lo siento Yo lo siento De otra manera A la madera Por ejemplo Por más que la gente Dice que el metal Es frío Porque es cierto Cuando lo tocas Es frío Y sin embargo Que mi obra Tiene mucha calidez Entiendo Mucho movimiento Calidez Bueno Y aparte me gusta Como yo digo El hierro Yo lo toco Y siento otra cosa Que la madera Que cualquier Ahí has logrado Una técnica De modelar Con la soldadura Si con la soldadura Bueno Yo hago muchas figuras Digamos por ejemplo A lo mejor es una obra O presión por ejemplo Es una prensa Que tengo Por ejemplo Y abajo Hay unos 40 personajes Como que está Apretando A la humanidad Es una prensa De papel Viste De esas antiguas Sí Sí Entonces la aproveché Porque me la regalaron Aproveché para hacer Esa obra Que Porque a veces La obra A mí Cuando me regalan Determina O yo compro algo Que a lo mejor lo veo Digo Esto me va a servir Para tal cosa Empiezo la obra A lo mejor Viendo Lo que encontré ¿No es cierto? Sí Y otras veces no Otra vez voy formando Toda la obra Completa Con Con mi imagen Como me parece Que tiene que ir O sea que hay Diferentes maneras De trabajar el metal Según Según Como lo veo yo ¿No? De alguna manera Claro Pero también hago una Digamos en Caminito Tengo un puesto Que son figuras muy Muy figurativas Y son tangos Son tangos Por ejemplo Belando tangos Bandoñones Guitarristas Toda esta figura Porteña que tenemos ¿No? Había Hace un pan Bueno A mí me hicieron Un video Los japoneses Para Para La televisión De Osaka Japón Me han hecho Un video De media hora En todo el mundo Buscaron Cinco personajes Entre la historia Un poco Le interesó También Y la obra Que estuve haciendo Bueno La pasaron En Osaka Para toda Japón Decían Que Que era Bien Porteño ¿No? Porque En Caminito Había dos personas Que hacían tangos En ese tiempo Ahora lo hacen Todos Después del 82 La guerra Y todo esto De Malvinas Y todas estas cosas La mentalidad Del argentino Cambió Pero usted sabe Que hasta el 82 Usted iba A Caminito Venían los turistas Y decían ¿Dónde puedo escuchar tango? Porque Pero lo puedo escuchar No, pero yo quiero De día No, de noche No, como el baño Catorce Y de almacenes Y acá incluso Usted no escuchaba Música de tango Sino que yo escuchaba Cualquier local que había Escuchaba música De jazz Y música de afuera No, miren Para escuchar Hoy en día Usted va Y encuentra baile Y encuentra música de tango Por muchos lugares Me consta Me consta El tango Bueno, es un buen universo Pero hasta el 82 Por eso voy a esto Que yo hice Y un compañero Que era Pedro Seguí Que era Dibujaba Dibujaba Poner una pausa Por favor Sí, cómo no Gracias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada Comprometida con el desarrollo económico Cultural Y social De sus asociados Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios Eficientes Seguros Y adecuados A las necesidades De sus asociados Federación Argentina De Cooperativas De Crédito Limitada Por un cooperativismo De crédito federal AG Sociedad de Bolsa Con la cultura Más emoción Más diversión Más para disfrutar Diversión Emoción Arena Maipú Arena Maipú Sentí el entretenimiento Elegance Elegance Alta etiqueta Alquiler y venta Smoking Jacket Leviton Trajes a medida Hipólito Hipólito Yrigoyen 819 Cava 4343 8324 Plus Ultra Un remanso En el corazón De la city Plus Ultra Confitería Resto Bar Reconquista Y Lavalle Buenos Aires La Juana Restaurante Gourmet Autoservice Perón 302 Buenos Aires Rodríguez Peña Gallery Objetos de arte Moblaje Y antigüedades Compramos Antigüedades Con absoluta Reserva Rodríguez Peña Gallery Con gusto Atenderemos Su consulta Al 15 4992 2135 Problemas en su empleo Lo han despedido Le pagan en negro Ha padecido accidentes de trabajo Los doctores Aldo Juan Jiménez Y Daniel Salveti Están a su disposición Para asesorarlo En defensa de sus derechos Consultas laborales Divorcios Y sucesiones No dude en contactarnos Por Whatsapp Al 11 62 82 26 79 Nueve Yes! Hell yeah! Hey come on baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! Marjan Estamos de vuelta Así que habíamos interrumpido Cuando usted O cuando vos Porque tú Si nos tuteamos Y no nos tuteamos Está bien A mí me pasa lo mismo Es macanudo eso Este Decías que abordaste el tango Cuando nadie todavía Lo había hecho ¿No? Por eso decía Y de ahí esa consecuencia Por eso hablaba de De dibujantes De De Vito Sí Cuando tuvo el accidente Y se mató a De Vito Él quedó sin trabajo Entonces tuvo que de alguna manera Buscar algún trabajo Bueno Y consiguió una feria de artes plásticas De Caminito Donde También uno de los que Pintaba O dibujaba tangos Con acuarela Después Era Este hombre Y marca Tuviste un suceso Muy interesante Con la colectividad Japonesa O mejor dicho Con los turistas japoneses Contanos algo de eso ¿Cómo fue? Bueno El tema era que Una vez que me han hecho video Que han pasado el video Bueno Los japoneses en ese tiempo Todavía venían muchos japoneses Hoy ya no vienen Pero en ese tiempo había Porque estaban Poniendo la electricidad O sea el par roca Y había otras empresas Que estaban en eso Entonces había muchísimos japoneses Y Cuando me hacen el video Me compro Pero Los japoneses Venían a la Argentina Y me compran Guarquí De Trabajos Y había una obra Bastante grande Que yo la hice En el video Para que los japoneses Vean cómo se trabaja Un poco el metal Y todo eso Y bueno También me invitaron Para Si quería Durante seis meses Ser profesor Para ese tipo de técnicas Yo le dije que no Porque Mi forma de pensar Era que no me convenía Porque si se le damos La idea ¿Cómo se trabaja? Transmitir todo Y bueno Hoy en día Por ejemplo También Vos ves Que muchos trabajan El metal Porque como los japoneses Justamente Inventaron Una careta Para soldar Porque hay Un vidrio oscuro Que vos no podés mirar A través de él Ni con luz fuerte Ni nada Entonces Los japoneses Ahora Han inventado Ese tipo de caretas Que cualquiera Puede soldar Y puede Con una luz fuerte Puede mirar Y trabajar Con las dos manos Y ver Pero que es lo que pasó Yo fui Por muchos años El único Que hizo ese tipo De trabajo Por el simple hecho Que yo lo que hice Fue el vidrio oscuro Que viene De la careta Arriba Acá arriba Le corté Medio centímetro Entonces A través de esa La murita Miraba eso Y yo trabajaba Como Hoy se hace Con la Que han inventado Los japoneses Por ejemplo Mi hijo Que trabajaba conmigo También Tiene su obra Él Cuando yo Le compré Dos caretas japonesas No, yo no quiero saber nada A mí no me deas Esa careta Porque yo Estaba tan acostumbrado A ese Que no tenía Está bueno Después se acostumbró Pero la risa Era que Hoy en día Vos ves por todos lados Así Trabajos Parecidos a los míos ¿No? En esa época Durante 40 años Fui Directamente exclusivo No había Ninguna parte del mundo Que hagan ese tipo De trabajo En metal ¿No? Y arrancaste con Tornillos Con tuercas Con los elementos Que Claro Con todo lo que iba a ser grande Empecé a formar figuras Bueno, sí Después Soy autodidacto Pero de alguna manera Fue a estudiar Una escuela de bellas artes En Morong En Villa Mecenas Que se llamaba Que había un artista Escultor Alberto Valietti Y después Estudió acá En Barraca Estudié con Pero te hiciste En cierta media Trabajando El fuerte tuyo Fue desarrollar tu obra Ir aprendiendo De vos mismo Claro Es cierto Eso Bueno, después también Por ejemplo Mi señora Cuando nos casamos Y todo esto Vamos a nombrar La Betty Corbalán Gran artista también De La Boca Pintora No, de mí Beatriz Corbalán Voy a recalcar Que Corbalán Es con B corta Porque yo siempre lo hice Perfecto Corbalán con B corta Si además Cortémonos bien Como dijimos hoy Porque vos Esto termina Y volvés a casa No, no Soy socia tuya De todo el complejo Cultural que armaron Si no fuera Así que es una pieza clave Nosotros A veces no teníamos Ni que comer Incusando Y sin embargo Había gente Que venía Que le haga una reja Yo siempre dije Ojalá que en Italia No tenga que hacer reja Para vivir Claro Entonces venían así Algunos vecinos Gru, me parece Es una reja Y qué sé yo Le digo la verdad Que no puedo No, no la hacía Porque no quería salirme De lo que estaba haciendo Y Beatriz Nunca decía Dejate macana Con eso Porque no existe La reja Que acá necesitamos Claro, claro Era una verdadera compañera Siempre fue compañera fiel Así que bueno Sí Bueno, Beatriz Corbanán También después fue a estudiar Con Galdán Fue a estudiar con Jorge Jorge Melo Un gran artista Gran artista 97 Casi 90 Creo que ahora va a cumplir 98 años Así Un gran artista Muy reconocido También Y lo que es muy interesante Cuando te convocan A volver a tu país Ah, bueno Sí, eso también Yo como Una vez que entra La democracia En la ex Yugoslavia Vamos a decir Porque cuando se muere Tito La de Tito Todavía era Era Yugoslavia Una vez que se murió Tito Se separaron Toda la república Todos los países Y cada uno en los suyos Bueno, al entrar a la democracia En 1991 En el 94 Me invitan para hacer muestras Ahí Alrededor Así que ¿Y cómo se sintió eso, Marjan? Y la verdad que Mire Yo le voy a decir Lo único Cuando Beatriz Lo voy a decir Lo que Beatriz me dijo Cuando volví Me venían a ver Algunos amigos Me dijeron Me hablaban a mí Y dicen Mira, no le hable Porque todavía no vino Ah, caramba Estabas allá todavía Ah, claro Pero fíjese Mi viejo Era Soldado oficial Y entonces Me llevan Los bomberos Me llevan A una iglesia Que estaba Donde me bautizaron a mí Entonces me llevaron Al campanario Y en el campanario Arriba de las maderas De cada soldado Que cuidaba a ese pueblo Estaban las escrituras Había algunos poemas Y bueno También estaba La firma De mi padre Y todo eso Y bueno Y todo eso Vos te quedás como Como loco Aparte yo nunca Nunca sabía Si mi papá Era loco O si era Si era Héroe De alguna manera Porque él se pudo haber Salvado en el 45 Porque a él lo matan En el 45 Cuando ya termina la guerra Lo toman los mismos Porque nosotros Teníamos prácticamente Como una guerra civil Porque se peleaba Hermanos contra hermanos Y a mi padre Los mismos parientes Lo matan Lo torturan Después lo cuelgan Porque Para quedarse Porque él tenía Alguna casa Que hasta ese momento Que él era soldado Los cuidaban Los parientes Y le dio los muebles Y todo eso Bueno Es para no devolvérselo De cualquier manera Cuando llegó al comunismo Todas las casas Las han tomado Los mismos comunistas Claro Porque lo que Era el ingreso Del frente comunista Que entraba Claro Pero lo pueden decir Porque era como Una guerra civil Porque digamos De mi familia Había una par Que también eran comunistas ¿No es cierto? Y mi padre Era católico Entonces Se peleaban Entre hermanos Bueno eso yo creo Que es una de las cosas Y tu obra Tiene mucho que ver También con todo ese tema Sí Porque cuando volví De Eslovenia Yo me di cuenta Que mi viejo No era Un loco ¿No? Como Porque ahí me cuentan Toda la historia Todo lo que ha pasado Y qué sé yo Entonces de ahí Yo empecé a Cambiar toda mi obra ¿No? Mucho sobre la guerra De Eslovenia Incluso Hay una obra Que tengo Sobre la matanza De mi viejo ¿No? Una de todas estas cosas Que uno Uno pasó Y vivió Hasta llegar a la Argentina ¿No? Como que te ha rescatado Sí 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 Bueno Tengo que anunciar todavía A mi señora Que yo también De poco en el tiempo Estudió con Con diferentes artistas También Donde Hoy en día Pinta su obra Y también tiene Impuesta En el mismo Y además Es clave En el museo Que armaste Y en el centro cultural Porque es la pieza clave De qué organiza Bueno Yo siempre digo Yo primero muestro mi obra Y como Yo siempre le digo a la gente Ahora vamos a ver La mejor obra Porque siempre se muestra Lo último Así que a lo último Yo muestro Lo de tu esposa Bueno Repitamos la dirección Antes de despedir Bueno Garibaldi 1429 La boca Vamos a decir Para no decir capital Aconsejo a toda la gente Que venga a la boca Que pase Por el convenio Marjan Muchas gracias Por tu visita Por compartir este rato Gracias a ustedes Gracias al amigo acá Sí Andrés Vestal Es un puntal De nuestros programas Es uno de los grandes artistas Porque yo siempre También lo tengo presente Porque digo Es una persona Que cada punto que pones No lo pone Por poner En vano Lo estudia Perfecto Es un amigo Gracias Andrés También a vos Muchas gracias Y buena noche Cooperativa de vivienda Crédito y consumo Amigal limitada Comprometida con el desarrollo económico Cultural y social De sus asociados Cooperativa de crédito y vivienda Unicred limitada Unicred limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes Seguros Y adecuados A las necesidades De sus asociados Federación Argentina De cooperativas De crédito limitada Por un cooperativismo De crédito federal AG Sociedad de bolsa Con la cultura Más emoción Más diversión Más para disfrutar Diversión Diversión Emoción Arena Maipú Arena Maipú Sentí el entretenimiento Elegance Alta etiqueta Alquiler y venta Smoking Jacket Leviton Trajes a medida Hipólito Yrigoyen 819 Cava 4343 4343 8324 Plus Ultra Un remanso En el corazón De la city Plus Ultra Confitería Resto Bar Reconquista Y Lavalle Buenos Aires La Juana Restaurante Gourmet Autoservice Perón 302 Buenos Aires Rodríguez Peña Gallery Objetos de arte Moblaje Y antigüedades Compramos Antigüedades Con absoluta Reserva Rodríguez Peña Gallery Con gusto Atenderemos Su consulta Al 15 4992 21 35 Yo no sé Ni a quién odiaré Mi tormento Si a la vida Si al amor O a mi destino Si morirme O si seguir Por mi camino Camino de amargura Camino sin tu amor Yo no quiero La caricia De otras manos Yo no quiero De otros labios La dulzura Que me importa De otros ojos La ternura Si en tus ojos Y en tus manos Se quedó Se quedó mi corazón Desesperada Sin tu querer Y atormentada Por el ayer Con tu recuerdo Que duele tanto Mojada en llanto Y en padecer Desesperada Desesperada por vos Me muero Porque te quiero Hoy Más que ayer Es terrible Lo que has hecho Con mi vida Si hasta ahora No he podido Consolarme Muchas veces No he querido Ni acordarme Y cuanto más Lo intento Más quiero recordar Si tuviste Una razón Para dejarme No lo entiende Mi cariño Todavía Ni tampoco Se resigna El alma mía Si te pierde Para siempre A nombrarte Y a llorar Desesperada Sin tu querer Y atormentada Por el ayer Con tu recuerdo Que duele tanto Mojada en llanto Y en padecer Desesperada Por vos Me muero Porque te quiero Hoy Más que ayer Desesperada Por vos Me muero Porque te quiero Hoy Más que ayer Si supieras Que estoy Sola Entre tanta Y tanta Gente Si supieras Que estoy Triste Mientras ríes Locamente Tengo todo Y me parece Que sin vos No tengo nada Y en la noche Atormentada De mi amor Te pregunta Temblando Mi voz Vendrás Alguna vez Decime Vendrás Por el camino De mi soledad Ya no me importa Lo que diga La gente Ya ves Humildemente Te pido Que vuelvas Vendrás Alguna vez Mentime Mentime Si es que Nunca a vida Volverás Porque prefiero Vivir De esa mentira Que andar Tras de la muerte Sabiendo Sabiendo La verdad Tu recuerdo Me persigue Tan tenaz Como en las sombras En la noche Solitaria Oigo al viento Que te nombra Yo te llamo En mi amargura Aunque nadie Me conteste Y es inútil Que protestes Mi rencor Es más fuerte Que todo mi amor Vendrás Alguna vez Decime Vendrás Por el camino De mi soledad Ya no me importa Lo que diga La gente Ya ves Humildemente Te pido Que vuelvas Vendrás Alguna vez Mentime Mentime Si es que Nunca a vida Volverás Porque prefiero Vivir De esa mentira Que andar Traje la muerte Sabiendo La verdad Bien Esto ha sido Todo por hoy Y la cita Renovada Es para la próxima Semana Aquí mismo Por el tango Música Música ¡Gracias! 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 Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura Más emoción, más diversión, más para disfrutar Diversión, emoción Arena Maipú Arena Maipú Sentí el entretenimiento Elegance, alta etiqueta, alquiler y venta, smoking, jacket, leviton, trajes a medida Hipólito Yrigoyen, 819, cava, 43, 43, 83, 24 Plus Ultra Un remanso en el corazón de la city Plus Ultra Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires La Juana Restaurante Gourmet Autoservice Perón 302, Buenos Aires Rodríguez Peña Gallery Objetos de arte, moblaje y antigüedades Compramos antigüedades con absoluta reserva Rodríguez Peña Gallery Con gusto atenderemos su consulta al 15-4992-2135